Visita Boca de Río, una pequeña joya en el corazón de la calle Milpas en Santa Bárbara. Ven y prueba deliciosa comida mexicana y mariscos frescos, preparados por muy buenos cocineros mexicanos. Boca de Río te da la bienvenida en una atmósfera cálida y familiar. Disfruta de Taco Tuesday todo el día por unos 50 por taco. Llama 7 días a la semana para entrega domicilio gratis. Abierto todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ven y disfruta de auténtica comida mexicana y deliciosos mariscos. 318 norte de la calle Milpas. 318 norte de la calle Milpas.